Estudiantes del sexto semestre pertenecientes al bachillerato de la Universidad Mundo Maya visitaron las instalaciones de la Corat TBT para ejercer una visión práctica relacionada a la materia Ciencias de la Comunicación. Así lo explicó el docente encargado de impartir la asignatura, Silvestre Méndez Castillo. Primero que nada, pues gracias por el espacio de permitir que los alumnos vengan a esta visita. Primero que nada, ellos son estudiantes del sexto semestre de bachillerato Mundo Maya y son del bloque de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, ellos llevan una materia que es Ciencias de la Comunicación. Más que nada es para fomentar o fortalecer el conocimiento que ellos están obteniendo dentro del aula para que vean que en la televisión no solamente es la imagen, sino que ellos también conozcan todo lo que hay detrás de esto. El docente comentó que la visita también tiene la intención de que los alumnos interesados en esta área puedan motivarse para ser parte del ámbito comunicativo y enfocarse en la producción televisiva. De hecho, hay como dos chicas que sí les interesa el moverse en este medio. Y pues bueno, también de eso se trata, el venir aquí para que ellos conozcan y ya decidan si realmente les gustaría impartir en este medio. El recorrido por las instalaciones estuvo a cargo de Tila Arellano, del Área de Relaciones Públicas, quien los condujo por diversas áreas de la televisora para que conocieran el funcionamiento de cada una. Amairani Canter, Noticias TVT.